El siguiente espectáculo es una película de Teletalía Films, producida por Jesús Globas, producción escénica de Manolo Fábregas, y dirigida por Juan Bustillo Oro, La Mujer Ajena. Vamos a tener el gusto de representar el cinegrama La Mujer Ajena, de Juan Bustillo Oro y Antonio Elú. Basada en la obra Realidad, de Don Benito Pérez Galdós, y con el siguiente reparto. Rita Macedo, como Augusta, Gustavo Rojo, Federico, Amanda del Llano, Leonor, Rodolfo Landa, Manolo, Miguel Manzano, Monroy, y Manolo Fábregas, un servidor de ustedes, en el papel de Tomás Orozco. También toman parte Antonio Raxel, Manuel Sánchez Navarro, Lupe Inclán, y María Antonieta Treviño. Fotografía, Ezequiel Carrasco. Sonido, RCA, Alta Fidelidad, a cargo de los ingenieros Eduardo Arjona y Rafael Ruiz Esparza. Asistente del director, Valerio Olivo. Maquillaje, Sara Mateos. Edición, Gloria Schoeman. Colaboró la unidad técnica Águila, y la filmación fue realizada en los estudios y laboratorios Plaza. El vestuario de Rita Macedo es de Armando Valdés Pesa. Y ahora, señoras y señores, comienza nuestra historia. Bésame otra vez. Augusta. Federico, amor mío. ¿Me quieres? Con toda el alma. Jesús. No te asustes, tonta. Es el teléfono. No contestes. Es verdad, no sé en qué estaba pensando. ¿Quién llamará? A nadie le he dado el número más que a ti. ¿Estás seguro? Segurísimo. Este rinconcito es solo tuyo. ¿Y si el que llama fuera...? ¿Quién? Tomás. ¡Qué absurdo! Tomás no puede saber. Ah, tienes razón, soy una tonta. Pero es que vivo sobre ascuas. Yo también, no te creas. Nuestro amor es maravilloso, sin duda, pero... Federico, ¿qué ibas a decir? ¿Que estás arrepentido? No, no. Te quiero demasiado para arrepentirme. Pero no sé qué daría porque no fueras la mujer de Tomás. Un hombre tan generoso, tan buen amigo. Realmente es un santo. ¿No te da la impresión de que no es capaz de ninguna de las bajas pasiones de esta vida? Cuando me mira con esa absoluta serenidad con que mira a todos. No puedo evitarlo. Me empequeñece. Como a mí. Pero los santos deberían vivir en otro mundo mejor, ¿no crees? En esto usurpan un lugar que nos pertenece a los pecadores. Es verdad. Pero así es la vida, Federico. Por Tomás siento verdadera veneración, tú lo sabes. Y sin embargo me es imposible quererlo como te quiero a ti. Bueno, habíamos quedado no hablar de tu marido aquí, en este sitio. Ni de él, ni de nada que no fuera nuestro amor. Dices bien. Bésame. Otra vez. ¿Será una llamada equivocada? ¿Equivocada, eh? Por algo me llamaste tonta hace unos momentos. ¿Qué quieres decir? Que ya sé de quién se trata. Es una mujer. Por favor, Augusta. ¿Crees que no estoy enterada de tus constantes visitas a... ¿A quién? A una mujer que no quiero ni debo mencionar. No. No puedo dejarte con esa injusta sospecha. Contesta al teléfono para que te convenzas. No. Sí. Te exijo que contestes. No, no puedo. ¿Por qué no? Contesta. No. No lo puedo remediar. Estoy casi segura de que es Tomás. No, pero... Pero eso es absurdo. Es que no sabes. Esta mañana soñé que se lo confesaba todo. ¿Y qué? Los sueños no son más que esos sueños. Pero ahora dudo si fue sueño o realidad. ¿Pero qué estás diciendo? Los celos y el remordimiento me mantienen despierta. Por la madrugada me da fiebre. Y caigo en una especie de delirio que me impulsa a decirle la verdad a mi marido. Y ahora dudo, Federico. Dudo si se la dije en sueños o de veras. Por Dios. Calma esos nervios y no seas absurda. Vi a Tomás esta mañana. Hablé largamente con él. Estuvo conmigo tan amistoso como siempre. ¿Tú crees que si le hubieras confesado... No sé, no sé. Es tan sereno, tan frío. Tiene tanto dominio sobre sí mismo. Pues tú también tienes que dominarte. Porque si sigues dejándote llevar por esas fantasías... ...acabarás por decírselo todo. ¿Y no sería mejor? Por mí, sí. Pero tú perderías mucho. ¿Qué sería de ti al lado de un hombre como yo? No tengo oficio ni beneficio. Soy un jugador empedernido y estoy entrampado hasta el cuello. Lleno de deudas y abrumado por la pobreza. Basta. No te permito que hables mal de una persona a quien yo quiero tanto. Loco. Pero que no sabes que cuanto más pobre y más desdichado seas... ...más te querré. Bueno, hay que ser prudentes. Hace mucho rato que deberías estar en tu casa. ¿Tanto te urge que me vaya? Augusta. Ah, tienes razón. Me voy. No sé si podré venir mañana o pasar. Aquí estaré como todos los días, de cuatro a siete. Por lo menos te telefonearé. Pero si no puedo, mandaré un recado a tu casa. Ah, no, no. No pierdas la cabeza. A mi casa de ninguna manera. Aquí. Este rincón es nuestro mundo. El único que nos pertenece. El único que nos pertenece. Convéncete, Tomás. Augusta es la que paga tu exceso de virtudes. ¿Augusta? ¿Por qué? Porque no te queda tiempo para atenderla ni para acompañarla a parte alguna. La acompaño aquí, en el hogar, que es donde deben acompañarse los casados. Pero no te das cuenta de que se aburre. Monroy, por favor, no sigas distrayéndome. Pues distracción es justamente lo que necesitas. Lo que necesito es entregar las observaciones de estos planos mañana muy temprano. ¿Qué no entiendes? ¿Cómo te recargas así de trabajo solo por el bien de los demás? Tú, claro. ¿Qué vas a entender tú? Bueno, lo entiendo en parte, únicamente. Como tú no tienes que luchar por la existencia... ...porque todos tus problemas te los dejó resueltos tu padre con su dinero. Tus grandes energías están sin uso y las aplicas a cualquier cosa. ¿Cómo que a cualquier cosa? Bueno, a proteger hospitales, escuelas y orfanatos. Y ayudar a quien menos se lo merece. Como ese jugador empedernido de Federico Viera. Bueno, basta, Monroy. No te permito que hables mal de Federico. Ya sabes que lo estimo mucho. Sí, y bien que se lo demuestra, sí. Federico es el caso de un hombre derrotado. Pero como es muy noble y muy bueno en el fondo, y además es nuestro amigo... ...debemos ayudarle. Prestarle toda la ayuda que podamos. Tomás. Buenas noches, Monroy. Buenas noches, Augusta. Perdonen que los haya interrumpido. No, no te preocupes. Monroy se vaya. Efectivamente, ya me voy. Vaya que te ha retrasado, mujer. Vengo de casa de la modista. Ya sabes lo que somos las mujeres cuando de trapos se trata. Bueno, ahora déjenme trabajar hasta la hora de la cena. Hasta el sábado, Monroy. Ah, Augusta, hazme el favor de entregarle a este pesado el libro que te dije anoche. Es verdad, que ya se me olvidaba. Creo que lo dejé en la sala. Enseguida se lo traigo. La acompaño. Ya escuchó usted a Tomás que debo irme. Hasta el sábado, ogro. Hasta el sábado, pesado. Hasta el sábado. ¿Me hará el favor de esperarme aquí? Preferiría acompañarla. Sería demasiada molestia. ¿Molestia verme a solas con usted? Si sabe qué es lo que más deseo. Ah, dígame, Monroy. No va a dejar nunca esa estúpida insistencia. ¿Estúpida? Bueno, casi me agrada que me insulte. Me molesta menos su desprecio que su indiferencia. Bueno, pues cuente usted con mi desprecio. ¿Sabe lo que le digo? Que voy estando seguro de que ama usted a otro hombre. Ah, naturalmente. ¿A mi marido? No me refería precisamente a su marido. Señor Monroy, sus bromas van resultando ya demasiado pesadas. Ah, ¿cree que son bromas? Más vale que lo crean, ¿no? Tal vez. Pero tenga cuidado. Porque el modo como la recibe puede llegar a pesarle a ustedes. ¿A nosotros? A usted y a... ¿Y a Tomás? No, señora. Por segunda vez tengo que aclararle que no me refiero a su marido. Buenas noches. Tomás. ¿Qué es? ¿Te molestará que me quede aquí mientras nos avisan para la cena? No, al contrario. Tú sabes que tu compañía es lo más grato para mí. ¿Cómo dijiste que te dejara? Ah, únicamente fue una indirecta para que se marchase ese impertinente. ¿Te estaba molestando? Sí, muchísimo. Imagínate que se puso a hablarme mal de Federico Viera. ¿De Federico? Sí. ¿Y qué te dijo? Lo de siempre. No sé por qué le ha tomado tan mala voluntad a ese muchacho. A veces pienso que los dos deben ser rivales en el amor de una mujer. Ah, qué tontería. ¿Tontería? ¿Por qué? Si los dos se detestan. Algo, algo hay entre ellos. ¿Pero por qué ha de ser precisamente una mujer? Los conozco muy bien. Eso debe ser. ¿Es posible? ¿Pero qué te dijo de Federico? No, lo de siempre, que es un jugador empedernido. ¿Nada más? Nada más. ¿De veras? ¿De veras? Ya supondrás que no lo dejé continuar. ¿Pero qué otra cosa piensas que pudo haberme dicho? Yo, nada, nada concreto. Por cierto que Federico me tiene muy preocupado últimamente. Su situación es cada día peor y lo abruman los acreedores. ¿Por qué no lo ayudas, Tomás? Porque él no se deja. ¿Sabes qué algo extraño le ocurre a ese muchacho con respecto a mí? ¿Qué? Se niega a aceptar hasta lo más insignificante que intento hacer por él. ¿Lo hará por dignidad? Tal vez. Pero siempre me había tenido entera confianza. Algunas veces recurrió a mí en apuros graves. Cuando se trataba de su madre, que en paz descanse. Tú me has dicho que nunca te ha pedido nada para él. Es verdad. Pero me desconcierta su actitud. No solo no me busca como antes, sino que me rehúye. Tal vez tú conozcas la verdadera razón de su cambio. ¿Yo? ¿Por qué yo? No sé. ¿Cómo te estima tanto y suele hacerte confidencias? Ah, pues no. No me ha dicho nada. En fin, ya lo sabré. Hay cosas que no pueden quedar en secreto por mucho tiempo. ¿Cómo qué cosas? ¿Cómo esta? Yo te aseguro que he de ayudarlo a pesar suyo. Tengo un buen plan. Qué bueno eres, Tomás. Siempre me juzgas mejor de lo que soy. Eres muy superior a mí. La verdad es que no te merezco. No digas tonterías. Augusta. Ay, qué susto me has dado. ¿Pero qué tienes? No sé. Estoy muy nerviosa. Hace tiempo que te noto muy rara, exaltada. ¿Qué te pasa? Una cosa muy extraña. Estas noches las he pasado intranquila, como con fiebre. ¿Te sientes enferma? No, no es eso. Me domina una vaga inquietud sin causa definida. Con frecuencia se me figura que cuando duermo estoy despierta. Y que cuando estoy despierta, duermo. ¿Qué desatina? Ahora mismo creí recordar que... Que anoche me levanté entre sueños y... Y que entré aquí... No sé a qué hora, muy tarde. Y que te encontré todavía trabajando. Y que te hablé. ¿Dormiré? Sí. Y que te dije muchas cosas de una manera inconsciente y sin que pudiera yo evitarlo. ¿Y qué me dijiste? Cosas. ¿Qué cosas? Cosas de esas... Que no se dicen nunca. ¿Como cuáles? No sé. Esta madrugada estuviste aquí en realidad. ¿Y te hablé? Sí. ¿Qué te dije? Algo muy grave. ¿Qué, Tomás? ¿Qué? Pero, tonta, ¿no ves que estoy bromeando? O jugando conmigo. Vamos, Augusta, no te dejes dominar así por los nervios. Esta madrugada estuviste aquí, en efecto, pero no hablamos de nada importante. ¿Qué te dije? Pues, a ver si lo recuerdo. Algo así como... Tengo antipatía al orden pacífico de vivir, a la costumbre. Bendito sea lo inesperado porque a ello debemos los pocos goces de la vida. Ah, pues si no fue más que eso, bien despierto estaba, porque ahora lo recuerdo todo. ¿Ves? Bueno, no me hagas caso. No son más que nervios. No, si será que Monroy tiene razón. ¿Monroy en qué? ¿En qué es necesario que procure divertirte? Que salgamos algunas noches. Ah, no. Con pasar las veladas aquí, a tu lado, con mis discos y con unos cuantos libros, soy completamente feliz. ¿Lo eres en realidad? Naturalmente, tonto, pero que no te das cuenta. Naturalmente, tonto, pero que no te das cuenta. Cien. Cien más. ¿Pago? Dos pares. Perdí. La verdad es que esto entre dos solamente resulta muy aburrido. Como todo en estos sabaditos de Tomás. Federico, no sea usted pesado, hombre. Venga a jugar. No, gracias. Abúrranse ustedes solos. ¿Qué le pasa esta noche al amigo Viera? Le molesta la presencia de Monroy. Y con razón. Yo tampoco lo trago. ¿Por qué? Pobre Monroy. Pero si con sus pretensiones de galanteador irresistible. Es tan divertido. Pues a mí no me divierte. Y eso que no sabes lo mejor. Anda detrás de tu prima. De Augusta. Dice que la ha de agregar a su lista de víctimas. Pues un buen día de esto se va a encontrar con un par de bofetadas. Augusta misma se encargará de dárselas si se atreve demasiado. Ya la conoces. Te toca dar. ¿Café, Manolo? Gracias, prima. ¿Coñac? No, no, yo no. A usted ya sé que los médicos le prohíben estas cosas, Jacinto. Los médicos prohíben siempre lo que es bueno y agradable, pero yo no les hago caso. Tomaré coñac. Con mucho gusto. Gracias. Atienda a don Tomás y al señor Monroy. Sí, señora. ¿Quién gana? Como siempre, Jacinto. Y como siempre, que él no me gana. Bueno, pues te ganen los dos. Eso sí que no se va a poder. ¿Café, Federico? Muchas gracias. Necesito hablarte. Te espero en la biblioteca. Pero... Cuántas, tres, como estas. Yo completo. Ah, caray. Vamos a ver. Mate. Mate. Ya. ¿No lo ves? Ay, gracias a Dios. ¿Qué no? ¿No juegas la revancha? No, no. Prefiero las cartas. Digo si me aceptan ustedes. Toma mi lugar. Yo no juego más. ¿Porque vengo yo? No. Porque Tomás me debe la revancha. ¿Me das el desquite, Tomás? Claro, siento. Te encantaba. Al día hay un deseo de tenerlo a tiro para preguntarle, Monroy. ¿Cómo va eso de Augusta? Muy mal, la verdad. Increíble, tratándose de usted. Me parece que he llegado tarde, don Jacinto. Estoy seguro de que nuestra heroína tiene un amante. No me diga. ¿Quién es? No estoy muy seguro, pero tengo una buena pista. ¿A poco Manon Infante? No. Al principio creí que era él, pero no. Ni tampoco Trujillo ni Calderón. ¿Y Federico Viera? Ese desprestigiado. No. Aunque... A veces las mujeres son tan absurdas que... Ante, yo le juro que lo descubriré. Y esa mujer no se seguirá riendo de mí. Da igual. Pues cerraba. Con permiso, amigo Villalonga. Ya no fue a usted. Sí, vuelvo enseguida. Te he llamado porque necesito hablarte, cueste lo que cueste. Esto es una imprudencia terrible, Augusta. Ya lo sé, pero no me importa. ¿No será mejor que cierre la puerta? Si alguien se da cuenta de que estamos aquí, por lo menos que no nos descubran encerrados. Bueno, ¿qué quieres? Tengo que decirte que te estás portando indignamente. ¿Yo? ¿Por qué? Tres días en verme. Pero si no has ido, ni me has hablado. Te hablé. Te hablé los tres días y tú no estabas. Habrá sido después de las siete. A la hora que pude. No soy dueña de mi tiempo. Por favor, no habíamos quedado que no esperara yo más allá de las siete. Cuando se quiere, se espera todo lo necesario. Tú ya no me quieres, Federico. No seas injusta. Mírame. ¿Ah, sí? En tus ojos se ve la traición. La mentira, el cinismo. Augusta. No cabe duda. Esa mujer te atrae más que yo. ¿Pero cuál mujer? No seas absurda. Aquí no podemos seguir hablando. Mañana te espero hasta que llegues. No llegaré. No. No iré más. No me mereces. Ya lo sé. ¿Pero irás? No. Bien claro te lo digo. Te espero, sí o no. No. Mira que ya me voy. Vete. ¿Me escribirás? Tampoco. Allí te espero. Será inútil. Bueno. ¿Qué tal, amigo Monroy? ¿Descubrimos algo? No. Absolutamente nada. Seguimos a oscuras. Federico. Eres un ingrato y correspondes mal a mi cariño. Mañana iré a las seis. Si me tardo y no me esperas, me pondré furiosa. Gracias a Dios que ya se fue. Sin despedirse de mí. Si no quisiera molestarte. ¿Qué, no vas a dormir? Enseguida, ¿y tú? No, yo tengo que trabajar todavía. Tomás, voy a enojarme seriamente contigo. Tienes que descansar. No, si descanso, todo lo suficiente. Pero si apenas duermes. Ah, lo necesario. Anda, ve a descansar. Ah, Augusta. ¿Quieres leer este papel y darme tu parecer? ¿Yo? Pues, ¿de qué se trata? De un asunto que te interesó no hace mucho tiempo. ¿A mí? Sí. Aquel proyecto de casa para criar y educar niños desamparados. Ah, sí. Me dijiste que querías emplear en esa obra todo el cariño que le hubieras tenido a los hijos que Dios no ha querido darnos. Es cierto, lo dije. Estudialo, ¿quieres? Sí. Augusta. Dímelo. Escúchame. La otra noche me hablaste de los temores que tenías de estarte volviendo algo así como sonámbula. Ah, no tiene importancia. No había dormido bien y estaba yo muy nerviosa. Sin embargo, me diste la impresión de que has estado ocultándome cuidadosamente un secreto. ¿Yo un secreto? Sí, un secreto muy importante. Ya que te dio mucho miedo el habermelo revelado sin querer dormida. Ah, qué tontería. No me entendiste bien, Tomás. Creía haberte hablado dormida, pero yo misma no sabía de qué. ¿De verdad? Ah, claro, está. Solo fueron mis nervios. ¿Y ya estás más tranquila? Sí, ya hasta lo había olvidado. Bueno, todo bien. Entonces vete a descansar, que son estas desveladas las que te alteran la mente. Está bien, tú no tardes, ¿eh? ¿Qué es eso, Augusta? ¿Qué? Ese papel. ¿Qué papel? Eso tú lo sabrás. Ah, sí. Es el que me acabas de dar, el de los niños abandonados. ¿Es ese? Claro. Vete a descansar. Gracias, don Federico. Pase y siéntese. ¿Pero está la señora? Sí, y ya sabe que ha venido usted porque me dijo, corre y abre, que debe ser ese. Aquí todos somos ese, ¿no? Pues sí. ¿Y hay algún otro ese ahora? Sí, un señor que espera en la sala grande, don Manolo Infante. ¿Manolo? Ah, caray. ¿Y a qué ha venido? ¿Sabe usted? Anoche estuvieron aquí de relajo, hasta las tantas. Don Manolo, el señor Villalonga, y ese otro tan presumido y chocante. ¿Monroy? Ajá. Y don Cosme, el amigo de ahora de la señora. Bueno, pues jugaron, cenaron, bebieron. Leonor pidió cinco boletos para los toros de mañana. Monroy dijo que no había ni uno y que apostaba una cena a que nadie los conseguiría. Don Manolo le entró a la apuesta y ahí está con los boletos. Pues mira, no me conviene que me vea. No tenga usted cuidado, don Federico, que no lo verá. ¿Seguro? Yo se lo garantizo. ¡Federico! Caramba, hombre, parece que nos hemos puesto de acuerdo. Vaya, buena es tu garantía. Pues no, ¿verdad? ¿Tú por esta casa? ¿Y tú también o no? He venido porque le gané una apuesta a Monroy. Sí, ya me lo contó, Lina. Que no sabe callarse nada. Pues no. ¿Y tú? Nada, tengo que hablar con Leonor. De lo que a mí no me importa, ¿verdad? De eso, precisamente. ¿Tardará? Leonor, no creo. Pues yo no espero más, toma. Dale estos boletos y dile que se prepare para la cena que hemos ganado. Sí, señor. Oye, Federico. No que ya te ibas. Sí, pero... quiero preguntarte. ¿Qué? Es cierto que anoche volviste a perder. Es cierto. Perdí mucho. ¿Y qué? ¿Pero a dónde piensas ir a parar? No lo sé. Juego con la esperanza de ganar para salir de deudas y cuanto más juego, más me hundo. Claro. Así no resolverás nada. ¿Y qué puedo hacer? Tienes buenos amigos que te ayudarían con mucho gusto. Yo mismo. Tomás. No lo menciones siquiera. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no quiero perder la amistad de ustedes. ¿Perderla? El hombre es fundamentalmente desagradecido, Manolo. Y los favores de cierta clase no se pagan con estimación y agradecimiento, sino con rencor. No digas tonterías. ¿Tonterías? El que quiera conservar sus amistades, lo primero que tiene que hacer es no deberles ayuda. Federico, es necesario que pongas fin a esa vida de angustias. Es demasiado tarde. Yo ya no tengo salvación. Hola, changos. Vistenza que te haya hecho esperar, Federico, ¿eh? Y tú, Manolo, eres estupendo. Los boletos la cae y Monroy en ridículo. Mil gracias y hasta luego. Sí, ya sé que estorbo. No, hombre, tú no estorbas nunca. Qué barbaridad. Pero cuanto más pronto te largues mejor, ¿eh? No dirás que no te demuestro confianza. ¿Qué voy a decir, mujer? Gracias otra vez. Adiós. De nada, ¿eh? Adiós. Adiós. Caramba, condenado. Qué trabajo cuesta hacerte venir, ¿eh? ¿Cómo estás? Pues... Ay, qué palidez. Y qué ojos tan tristes. ¿Qué, estás enfermo? Un poco. Los disgustos. Te va muy mal, ¿verdad? Ya lo sabes. Ay, pobre chango. ¿Recibiste mi recado? Por eso estoy aquí. Pues te llamé porque, verás, ayer supe por ese maldito surero de Torquemada que mañana, a más tardar, va a embargarte la casa y todo lo que te queda... tres pagarés vencidos. Imagínate. Ay, pues me entraron ganas de echar un capotazo por ti como tú lo has echado por mí otras veces. Muchas gracias. Pero alegre esa cara, hombre. Esta mañana te eché las cartas y me dijeron que saldrás del apurito. ¿Sí? Con la ayuda de una mujer. ¿Tú? Supongo que sí. Porque tú eres el caballo de bastos, ya sabes. Yo la sota de copas. Bueno, pues salimos separados únicamente por el siete de espadas y seguiditos por el tres de oros. La cosa está clarísima. ¿Ah, te parece? Bueno, ¿y qué quieres decir? ¿Que te voy a prestar ese dinero? Mira que es mucho. Ya lo sé, me lo dijo Torquemada. Qué buena eres, Leonor. No, que voy a ser buena, ni tantito. Lo que pasa es que te tengo verdadero afecto. ¿Pero qué? ¿Es que vas a avergonzarte ahora? No, aunque debiera. Es curioso lo que me pasa contigo. Nunca siento ante ti la pena que estas cosas me producen tratándose de otros de mis amigos. Porque yo soy amiga tuya de corazón, no como los demás que lo son, mira. De puritita boquilla. De modo que estás nadando en la abundancia. No, Chango. Yo no nado en nada. Lo que pasa es que tenía algunas alajitas guardadas. Cogí unas cuantas y las fui empeñar esta mañana. Muy mal hecho. ¿Por qué, tonto? Te advierto que entre ellas iban algunas que debo a tu generosidad. ¿Te acuerdas de aquellos aretitos de brillante que me regalaste el día de mi santo? ¿Los de tornillo? Los de tornillo. Me los pusiste y me dijiste. Esto es lo único que te falta. Tornillos. Sí. Y veo que te siguen faltando. ¿Cómo a ti? Bueno, pues por esos aretes me prestaron más que por el resto. De modo que ya ves, te doy una sopa de tu propio chocolate. Anda, Chango. Corre a pagarle a ese maldito surero. Tómalo. Lo tomo, sí. Me parece feo aceptarlo, pero no me queda más. Ah, qué caray. Me pareció a mí feo que tú casi te arruinaras por mí. ¿Por qué lo acepto de ti? Porque sabes que lo hago sinceramente. ¿Y por qué? En cuanto tengo un pesar, lo primero que se me ocurre es venir a contártelo. ¿Seguiré enamorado de ti? Uy, qué va, hombre, no. Yo tampoco lo creo, porque tus amores no me dan celos. ¿Cómo diría que te quiero? ¿Como a una hermana, tal vez? Ese es el cariño que vale, Federico. Yo también me acuerdo de ti en mis penas. Cuando pasan algunos días y no te veo, estoy inquieta. Y si oigo decir que estás enfermo, no aguanto los nervios. Es más, me enamoro de alguno y no me importa mentirle descaradamente. En cambio contigo. Primero me corto la lengua que decirte una falsedad. Pero bueno, vete o no vas a alcanzar al usurero, ¿eh? Sí, además tengo una cita a las seis. ¿Una cita de amor? ¿De amor? Como puede que sí, puede que no. Mira, Chango, no te pongas misterioso. Yo sé que vas a ver a una señorona de alto copete y muy guapa. ¿Quién te lo dijo? Pues alguien que lo sabe muy bien. ¿Quién? Dímelo, ¿quién? ¡Pero, Chango! ¿Quién te lo dijo? ¿Monroy? ¿Monroy? Por cierto que ese tipo no te quiere nada bien, ¿eh? Y a ella tampoco. Cuídense de él. ¿Y dijo el nombre de esa señora? No, pero sí de entender que sabe muy bien de quién se trata. ¿Pero cómo ha podido saberlo? ¿Cómo se ha enterado? Pero, Chango, no te pongas así. ¿En otras de esas te has visto y tan tranquilo? ¿De estas? No. No de estas, Leonor. ¿Tanto la quieres? Sí, la quiero. Malo, malo. Y por quererla me burlo de mi mejor amigo. De un hombre que ha sido para mí mejor que mi padre. ¿No es acaso eso peor que aceptar dinero de una mujer? Sin embargo, por lo que acabo de recibir de ti, muchos me despreciarían. En cambio, por mi traición, son capaces de envidiarme. La vida se me ha hecho intolerable, Leonor Silla. Pesadísima. Te aseguro que ya no puedo con su carga. No es para tanto, hijo. ¿Por qué no? Te aseguro que estoy enfermo, verdaderamente enfermo. No hay camino más corto para la muerte que desearla intensamente. Federico, eso no es digno de ti. ¿Y lo otro sí es digno? ¿La deslealtad, el engaño, la hipocresía? No en vano, ella tampoco vive tranquila. Los dos hemos caído en una especie de amargo delirio, que es nuestro castigo. ¿Sabes lo que deben hacer? Ser valientes. Terminar con esos amores cuanto antes, esta misma tarde. Tal vez. Pero con nada borraremos ya lo hecho. Te sentirás muy satisfecho, ¿verdad? Pero no creas que porque he venido te he perdonado. Vengo a que me respondas de tus infidelidades. Mi vida, yo te juro que te quiero solamente a ti y a nadie más. Repítemelo, Federico. Dime que me quieres mucho, aunque sea mentira. Es que es verdad. Si supieras cuánta falta me hace tu ternura. Ahora más que nunca. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Te traigo una noticia muy importante. Pero muy importante. Bueno, al menos para mí. ¿Una noticia? ¿Relacionada con Tomás? No. Es algo tuyo y mío nada más. Y de nuestro amor. ¿Qué es? No sé si te agradará. Los hombres son tan egoístas. A mí me ha hecho feliz a pesar de las circunstancias. Pues dímelo, mujer. Después. Primero tienes que confiarme tus penas. ¿Mis penas? Yo sé que pasas muchas angustias y quiero que las compartas conmigo. Amor mío. Dime la verdad de tu situación. Pero, ¿cuál situación? Ay, tonto. Si todo el mundo sabe lo que te pasa. Tus pérdidas en el juego, tus deudas, todo. Pero yo quería oírlo de ti para que me demostraras tu confianza. Y para salvarte. ¿Salvarme? Tomás me ha dicho que tiene un plan para modificar tu vida y liberarte de la plaga de tus acreedores. No me hables de eso. Ya te lo he suplicado. No sabes el daño que me causas. Ten en cuenta lo indignamente que me estoy portando con Tomás. Quien se porta más indignamente con él no eres tú. Al acusarte parece que me acusas a mí. Perdóname. Pero desde el momento en que me hablas de generosidades tuyas o de tu marido pones de bulto mi falta y me desprecio. Pues déjame a mí todo el peso del pecado y guarda para ti los escrúpulos. Por Dios, vida mía, ten juicio, considera. No puedo tolerar que viviendo yo en la abundancia tú te veas sujeto a tantas humillaciones. No y no. No insistas, te lo suplico. Pero escúchame, Tomás, ya lo tiene todo resuelto. Ni de él ni de ti admito favores de esa plaza. Tendrás que admitirlos. Pues ya que persistes en tu absurda idea voy a hablarte con claridad como nunca lo he hecho. Hace ya mucho que no soporto los remordimientos. Cuando entro en tu casa y me da la mano ese hombre tan bueno, tan superior a mí me siento el último de los canallas. No puedo más. Tú eres muy bella, muy inteligente, digna de ser amada y yo te amo con todo el corazón. Pero ¿por qué no eres mujer de otro hombre y no de Tomás, Augusta? Federico, no me hables así. No he querido ofenderte. Deseo tu felicidad, pero no puedo dártela. Augusta, tú no me conoces. Soy un perdido, un miserable. Huye de mí. Huir de ti. Y me lo dices precisamente ahora cuando... ¿Cuándo qué? Nada. Eres un parzante. Lo que quieres es dejarme, ¿verdad? Dejarme, sí. Soy ya bastante indigno y no quiero serlo más. No sigas. Tu moral de última hora es ridícula, poco delicada, inoportuna. Los dos estamos demasiado dañados, Augusta. Yo ya no tengo salvación, pero tú sí. Vuelve allá, vuelve con él y olvídame. Eres un... Dilo. No. No debo decirlo. Tú comprenderás el insulto y me agradecerás que lo calle. Cualquiera que sea. Sé que lo merezco. Y como no está bien que trate con hombres indignos, me voy. Sí, me voy. No aguanto más. Esto se acabó. Se acaba. Mejor. Pero vas a dejarme ir así. Está bien. Pero no mires sin decirte que te desprecio. Que nunca te he querido. Y yo te digo que te querré siempre. Que siempre te recordaré con respeto. Con respeto. Si me abofetearas, no me ofenderías como ahora me ofendes. No fue esa mi intención. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Buenas noches siquiera, Augusta. Pero estabas aquí. Sí, ¿no me habías visto? No. Pero ni siquiera viste la luz. Venía distraída. ¿Pero qué tienes? Te noto como excitada. Figuraciones tuyas. No. Si hasta me parece que has llorado. Será el polvo de la calle. Hay mucho viento. Ni siquiera sabes disimular. A ver, mírame. No, déjame. ¿Pero qué te pasa, Augusta? ¿Te ha ocurrido algo grave? La verdad, acabo de llevarme un gran disgusto. ¿Por qué? A causa de Federico. ¿De Federico? Hablé con él. ¿Sí? ¿Y dónde? Me lo encontré casualmente al salir de casa de la modista. ¿Y? Traté de sonsacarlo para que me dijera por qué ha cambiado contigo. ¿Y te salió con alguna de sus rudezas? No, me contestó con evasivas. Las rudezas vinieron después. ¿Pero cómo? ¿Se ha atrevido a ofenderte? No, no, eso no. Pues entonces. Se me ocurrió hablarle de tu plan para ayudarle. No debiste hacerlo. Ya vi que no. Casi me gritó que no lo consentiría. Que no aceptaría ayuda de nadie y no sé qué más. ¿Y eso fue todo? Así dicho, no parece nada. Pero oyéndolo de sus labios y en el tono en que usó, me dolió mucho. Más por ti que por mí. Me pareció un ingrato. Perdóname que te lo diga, Augusta. Bien está que te intereses por la suerte de Federico, pero no en esa forma tan exagerada. Tienes razón, Tomás. Soy una tonta. Pero es que no estoy acostumbrada a que nadie te desprecie. Y menos un amigo. Bueno. No hablemos más del asunto. Buenas noches. He dado las buenas noches, Tomás. Sí, perdóname, pero es que no te esperaba. Encantadora, Augusta. Buenas noches. Qué enfurruñados. Ah, ya estalló la bomba. No digas tonterías. Pues si ya estalló, me alegro que no lo tomen tan a lo trágico. ¿Pero de qué está usted hablando, Montoya? De la bomba que usted sabe. ¿Yo? Esa bomba de tiempo que hay preparada en los cimientos de todo matrimonio a un de los mejor avenidos y que tarde o temprano estalla, o sea, el primer pleito importante. Ah, pues se equivoca. Siento decirle que no hemos tenido pleito alguno. Ah, no ha estallado todavía. Ya estallará, Augusta. Ya estallará. Bueno, tú te has propuesto no dejarme trabajar, ¿verdad? Sí, tú te has propuesto trabajar siempre que vengo. ¿Y a qué has venido hoy? A invitarlos al concierto de esta noche. A verlo dicho a tiempo, hombre. Es cierto, lo pensé un poco tarde. Hace apenas un rato, cuando vi a Augusta por casualidad. ¿A mí en dónde? La vi salir de un edificio de la avenida Insurgentes. Por cierto, que va usted allí muy a menudo, porque la he visto varias tardes. Ah, sí. Voy a ver a mi modista. ¿Cómo tú modiste? ¿Pero que no vive en la calle de Medellín? ¿No te había dicho que cambié de modista? Ay, qué tonta soy. Carmela se estaba volviendo un poco chapucera. Ajá. Y de casualidad en casualidad, también vi a Federico al poco tiempo que a usted. Lo creo porque también lo encontré yo. Lo suponía. Llevaba muy mala cara, ¿verdad? Pobre hombre, lo compadezco. Dios nos libre de su compasión, hombre. ¿Por qué? Lo compadezco, sinceramente. Es un desequilibrado. Una contradicción psicológica. Una antítesis. Caray, qué sabio vienes hoy. Y que Dios nos libre también de su pedantería. Mi pedantería es hija de los desengaños que me han hecho investigar en la vida. Y sé más. Mucho más de lo que usted cree. ¿Qué pasó? ¿No me acompañas? No, y ya te estás largando y llegarás tarde al concierto. Qué rudo eres, chico. Es que abuso de la confianza que te tengo. Abusas de tu superioridad, como todos los mimados de la fortuna. Dime, ¿qué bienes hay en la tierra que tú no poseas? Eres rico, respetado, sabio. Y como si eso fuera poco, tienes esta joya de esposa. Este ángel de fidelidad. Este modelo de lealtad y de virtud. ¡Basta, Monroy! No nos adule usted más. La adulación es el recurso de los débiles. Y la venganza es el placer de los dioses. Me vengo de ti quitándote el tiempo. ¿Y no crees que ya te has vengado demasiado? Sí, hombre, sí. Que trabajes mucho. Que te diviertas, Monroy, que te diviertas. Buenas noches, Augusta. Buenas noches. Hasta que se marchó. Es intolerable. Es un pesado. Pero, ¿cómo te vas? ¿Ya es hora de cenar? Perdona que no te acompañe. No tengo apetito y me duele la cabeza. Me voy a recostar un poco. Está bien, como quieras. No tengo apetito. No tengo apetito. Buenas tardes. Necesito ver a don Federico. No está. Para mí sí, avísele usted. Pero, si no está... Ya sé que sigue enfermo, por eso he venido. Bueno, la verdad, sí está. Pero no quisiera molestarlo. No se imagina usted qué noche tan mal ha pasado. ¿Qué tiene? No sé. Ahora está tranquilo, gracias a Dios. Pero estuvo delirando hasta el amanecer. ¿Delirando? Sí. Unas veces me hablaba con cariño. Pero otras, ay, Jesús, me decía unas palabrotas que no acostumbra. De repente se puso a vagar por toda la casa, platicando con personas que se imaginaba que habían venido a verlo. Luego descolgó el retrato de su difunta mamacita. Le dijo, quién sabe cuántas cosas. Lo besó y lloró. Bueno, tal vez no haya sido delirio, sino alguna preocupación muy grave que tiene. Eso dijo el doctor. Que enfermedad así, de verdad, no tiene ninguna. ¿Y cuándo lo vio? Hace un rato. Don Federico no quería que viniera, pero yo lo llamo. Muy bien hecho. Aunque de nada haya servido. Nomás le dijo que descansara y que olvidara sus preocupaciones. Imagínese usted. Como si eso fuera tan fácil. Pero, señora, no se puede pasar. Federico. Leonor, tú por aquí. Perdona que me haya atrevido. Te lo agradezco de veras. Pero no me gusta ni tantito encontrarte así, ¿eh? ¿Qué te pasa, Changu? Que estoy vencido, Leonor. Completamente vencido. Pero siéntate. Ah, lo de siempre, Changu. ¿Quién te va a creer? Un día te comes al mundo y al día siguiente te tiras al suelo. Ya mañana andarás de parranda por ahí, ¿eh? No lo creas. ¿Qué? ¿Ahora te dedicas a la lectura? Ya lo ves. Qué extraño estás. ¿Qué lees? Es el libro de oraciones de mi madre. Si vieras lo que me consuela. Es el recuerdo más vivo que conservo de aquella santa. Déjame verlo. No, tú no puedes tocarlo. Esto es sagrado. Es verdad. Perdóname. No. Perdóname tú. No sé cómo puedo tratarte así, tan buena como eres conmigo. Tómalo. No. ¿Para qué? Te lo suplico. Bueno. Aunque solo sea para ver si se me pega algo de santidad, ¿eh? No. Mejor no. ¿Qué va a pegarse, mi hombre? Yo ya no tengo remedio, Chango. Y yo tampoco. Y ya ves, me atrevo a tenerlo entre las manos. Antes de que se me olvide. Tom. ¿Dinero? Sí. El otro día por fin logré ganar un poco. No es la cantidad completa que me prestaste, pero no le falta mucho. El resto, cuando se pueda. Tal vez nunca. Pero tómalo. ¿No lo necesitas? Para nada. Tómalo o me enojo. Ay, Chango de mi alma. No sabes en que Apur me llegue ahorita. Ay, ¿y por eso has venido? No. Es que tengo que hablarte. ¿De qué? Pues, eh... No, siempre no te lo digo. ¿Por qué no? Mira, y estás bastante fastidiado para que yo te dé un disgusto más. ¿De qué se trata? ¿Te lo digo? Sí, mujer. Pues sí, es mejor que estés prevenido. Mira, anoche en mi casa y delante de bastante gente, Monroy volvió a desbocarse. Y allí saliste a relucir tú, ¿eh? Y también salió a relucir a ella. ¿Se atrevió a nombrarla? Ay, con su nombre de pila y todos sus apellidos. Tenía que ser. Ah, y no solo eso, ¿eh? Aseguró que ya les descubrió a ustedes el burladero. No dio el número de la casa, pero también aseguró que está por insurgente. ¡Qué canalla! Bueno, mejor que lo sepa Tomás de una vez. Ay, no, calma. Lo que debes hacer es cuidarte. Por eso quise prevenirte. Prevenido estoy. Que suceda lo que tiene que suceder, pero pronto. No te envalentones, Federico. Mira que... Yo mismo se lo voy a contar todo enseguida. Que me abofeteo, que me mate. Me lo merezco. ¿Estás loco? Tú mismo vas a delatar a la que te quiere tanto. Tienes razón. No sé lo que digo. Prefiero morir. No te me achiques tampoco, Chango. Nada se ha perdido todavía. De todos modos, pronto lo sabrá. Escúchame. Mira, yo sé de Monroy asuntos muy feos, pero muy retefeos. Lo agarramos, lo amenazamos con divulgarlos, y ya verás cómo se raja. Y se viene a decir por ahí que todo es una calumnia. Una calumnia, pues, que se le ocurrió en plan de borrachera. A ustedes no se les vuelve a ver ni el pelo por insurgentes. Y todo se ha salvado. Todo, menos yo. Yo estoy perdido ante mí mismo, Leonor. Pues hazlo por ella. Por ella. Adelante. Don Federico, desea verlo al señor Tomás Orozco. Tomás Orozco. Voy enseguida. Sí, señor. Aquí lo tienes. Mucho cuidadito, Federico. Piensa que puedes jugarte tu suerte, pero no la de ella. Sí. Si ya le han dicho algo a ese hombre, niega. Niega con toda tu alma. Monroy mismo se encargará de comprobar tus negativas. Sal por la puerta de atrás, que no te vea. Sí. Volveré más tarde para saber. No. Yo iré a verte. Bueno. ¿Estás enfermo? Ya lo sabes. No. No lo sabía. ¿Por qué hiciste esto más? ¿En qué? ¿Qué haces aquí otra vez? ¿Otra vez? Ya te dije anoche que no quiero, que no puedo aceptar tu generoso ofrecimiento. Anoche. Tú y yo no nos hemos visto en varios días. No viniste anoche. No viniste anoche. No, por cierto. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que tengo yo? Anoche no pude dormir. Tuve fiebre muy alta y... Y debí delirar porque te vi aquí mismo. Estaba seguro de que habíamos hablado hasta la madrugada. Es curioso. Algo semejante le ocurrió a Augusta no hace mucho. ¿A Augusta? Sí. Qué extraña coincidencia, ¿verdad? Sí. Muy extraña. En cuanto a ti no es difícil adivinar por qué te pasa eso. ¿Por qué crees? Porque me he vuelto tu obsesión constante. Porque te causo remordimientos. ¿Remordimientos? Sí. ¿Sabes que no haces bien? Al rehuir una amistad como la mía es sin causa justificada. Pero si no la rehuyo. Sí, la rehuyes, Federico. La rehuyes. Y para eso he venido. Para exigirte que me digas la verdad. Lo siento, pero no tengo nada que decirte. Pero es que yo no me resigno a perder tu amistad. ¿Es que acaso te he ofendido sin darme cuenta? Por Dios, Tomás. Tú no me ofenderías ni proponiéndotelo. ¿O acaso crees que eres tú quien me ha agraviado? No, tampoco. Pues, ¿qué hay entre tú y yo? Nada. Absolutamente nada. Demuéstramelo. ¿Cómo? Devolviéndome tu confianza. Aceptando mi ayuda. No sigas. Pero rechazas mi plan sin escucharlo sin tiempo. Sí. Sea lo que sea, no lo acepto. ¿Pero por qué? Porque dame un motivo. Uno solo. Que no sea de la clase de los que te he expuesto. Que sería indigno de mi parte. ¿Indigno? ¿Por qué? Me rebajaría ante mí mismo. Ah. Te rebajaría la ayuda leal y sincera de un buen amigo. Y no te rebajan los medios degradantes que usas para seguir viviendo. Es que son hábitos muy arraigados, Tomás. No, Federico. No. Tú no me dices la verdad. No me dices el motivo real. Mi protección no puede ofenderte porque sabes muy bien que yo nunca te la recordaría. Y tampoco temes el llegar a parecer ingrato. Puesto que sabes que me gusta recibir mal por bien. Las ingratitudes son necesarias, Federico. Endurece nuestra voluntad. Fortalece en el espíritu. Y nos enseña a despreciar las miserias humanas. Tu perfección me lastima, Tomás. Eres un ser superior, sí. Pues no te ocupes más de mí. No lo merezco. Esa obstinación no es leal, Federico. No es leal, ni siquiera es útil. Y piensa que puesto ya en este camino... ...tendré que saber la verdad. Y pronto. Por favor, déjame. Te suplico que me dejes. Estoy enfermo, Tomás. Sí. Ya te dejo, sí. Pero como sé que te verás obligado a hablar... ...cuando lo decidas, ve a verme. O envíame un recado y... ...yo te buscaré. Lo sospecha. Lo sabe. Se lo han dicho. Hola, Federico. Me has asustado, Manolo. Hace tiempo que estás muy nervioso... ...y además no tienes muy buena cara. No pude dormir en toda la noche. Te siguen desvelando tus deudas y... ...la falta de esto, ¿no? Pero conste que pasas tantas dificultades... ...porque quieres. Ya verás que pronto las resuelvo. ¿Cómo? Marchándome. ¿Huyendo? No es propio de tu carácter. ¿Y a dónde vas? Lejos. Muy lejos. Muy lejos. Es decir... ...lejos y cerca. No comprendo. A un país ideal... ...lejano y próximo al mismo tiempo. Está muy distante y se llega en un suspiro. Y si alguno de los que me persiguen va y me llama... ...verás cómo no despierto. Federico. Hay que tener juicio. ¿Juicio? ¿Qué? ¿He dicho algún desatino? Varios. ¿Estás perdiendo el valor? No me hagas caso, hombre. Es la falta de descanso. Me estaba quedando dormido y hablé entre sueños. Pues siento molestarte si estás tan cansado, pero... ...tengo algo que decirte. Di lo que sea. Al grano. Monroy se ha permitido inventar una historia indigna. ¿Monroy? Un cuento indecente en el que ha envuelto a mi prima y a ti. Es posible. Has visto mayor vileza. Donde lo encuentre le rompo la cara. Eso me corresponde hacerlo a mí, ¿no crees? Tú no resultas tan ofendido como Augusta. Yo soy de la familia. Pero antes de buscar a Monroy, he querido verte. ¿Por qué? Perdóname, pero... ...pero he dudado. Y dudo todavía. No te ofendas, pero esa es la fuerza de la calumnia. He querido que disipes mis dudas. Todo lo que ha dicho ese canalla es mentira. ¿No, Federico? Todo lo que ha dicho ese canalla es verdad. ¿Verdad? ¿Verdad, sí? No puedo callarlo más porque me ahogaría. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y te atreves a decírmelo? Mi falta no sería menor si callara. Y preguntado así directamente por ti, no puedo mentir. Tomás no me decía una cosa así. Pues ya lo sabes. Ahora ve y cuéntaselo. ¿Qué esperas? ¿Me crees capaz? Abofeteame al menos. Castígame de algún modo. No soy yo quien debe pedirte cuentas. Esto me duele mucho, Federico. Pero no tengo derecho a mezclarme en una situación tan grave y delicada. Te dejo con tu conciencia y no te juzgo. Manolo. Es posible que esta sea la última vez que nos veamos. ¿No me das la mano? Don Federico. ¿Qué quieres? Avisarle que... Vete. Y que nadie más vuelva a molestarme. Pero quería... Que te vayas. No me has oído. Vete. Federico. Pero Augusta. Ya sé que no demuestro dignidad viniendo a verte después de la manera como me trataste el otro día. Pero qué imprudencia. No pude contenerme. Supe que estabas enfermo. Y mira cómo te encuentro. ¿Cuánto hace que llegaste? Hace unos minutos cuando hablabas con Manolo. Esperé en la cocina. Desde ahí vi salida a mi primo y entonces entré por la otra puerta. ¿Entonces no nos escuchaste? No. Pobrecito mío, estás muy enfermo. Te sientes muy mal. No, no, solo estoy cansado. Es necesario que te marches enseguida. Pero... Tomás ha estado aquí y estoy seguro de que va a volver. ¿Por qué? ¿A qué vino? A nada. A ofrecerme su ayuda. Me imagino la entrevista. Sus buenos deseos y tu delicadeza no pueden entenderse, ¿verdad? Pero yo espero que tú al fin... Sí, yo también lo espero. Pero vete. Ya no estás tan intransigente. ¿Te convences de la necesidad de cambiar de vida? Sí, y voy a cambiar muy pronto. El cansancio de esta ya no lo tolero. No sé si te entiendo. Por supuesto que sí. Adiós. Escúchame. Tengo que darte la noticia de que te hablé el otro día. Ya no puedo callar la mano. Ahora no es oportuno. Tomás va a volver. Él te lo dijo. No. ¿Entonces? Márchate. Mucho te urge que me vaya. Mucho. Está bien. Un momento. Antes, toma esto. Un libro de oraciones. El de mi madre. ¿Y por qué me lo das? Para que veas que sí te quiero. Para que me recuerdes. Y para que alguna vez recese en él por mí. Qué extraño estás. No vuelvas la cara. Mírame. Por favor, vete ya. No sin que te diga lo que tengo que decirte. Federico. Espera. ¿Qué pasa? Tomás viene. ¿Cómo lo sabes? Siento sus pasos. No, son tus nervios. Escúchame, mi amor. Voy a hacer... Ya está aquí. Federico. Nos ha visto y se va. Por Dios, vida mía, ¿qué tienes? Me da miedo. ¿Por qué se va? Estás ardiendo en fiebre. Cuando vuelva, ya no me encontrarás. ¿Qué vas a hacer? Federico. ¡Federico! Ábreme, Federico. Ábreme. ¡Por nuestro hijo! ¡Jesús! ¡No! ¡No! ¡Federico! ¡Ah! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No! 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 Este es el que más lo siente, ¿no crees? Es posible. Es seguro. ¿Ya gusta? Qué raro que no haya venido. No me atreví a preguntarle a Tomás. Se ha puesto muy enferma. De la terrible impresión, ¿no? Sí. Yo estaba con ella en su casa cuando llegó la noticia. No pudo decir una sola palabra y perdió el sentido. ¿No estaba su marido? No. La avisé inmediatamente a su despacho. ¿Y cómo siguió tu prima? Mal. Cuando la dejamos hace un momento no había vuelto en sí. ¿Por eso se ha ido Tomás? Seguramente. Buenas noches. ¿Qué haces aquí? Acabo de enterarme. Qué desgracia. Hipócrita. ¿Qué dices? Que eres un falso. ¿Dónde está? En la recámara. No tienes derecho a entrar. Ni a permanecer en esta casa. ¿Y por qué no? Bien lo sabes. Aquí no podemos hablar. Vamos afuera. ¿Y para qué? Ya lo verás. ¿Pero entiende usted esto, Villalonga? Con que lo entienda usted como lo entiende basta, Monroy. De manera que se han hecho ustedes una contra mí. Sal. No me da la gana. Pues aquí mismo. Calma, Monor. Calma. Lo siento. No pude contenerme. No lo sientas. Yo creo que a Federico le habría gustado verlo. Adelante. Manolo, gracias a Dios que vienes a tiempo. Tomás no tardará en llegar. Calma, calma. Hablaste con la criada de Federico. Sí, no tengas cuidado. ¿Qué te dijo? Que no dirá una sola palabra. No hay peligro. Es un alma de Dios. Siéntate. Nunca le agradeceré bastante lo que hizo por mí. Yo estaba como loca, no pensaba en nada. Pero ella comprendió el peligro de mi presencia en aquella casa y me escondió no sé dónde. En un cuarto oscuro y estrecho. Ay, Manolo, si supieras lo que pasé ahí. Me lo imagino. Todo mientras escuchaba el escándalo de los vecinos, de la policía y de los periodistas. Estaba tan desesperada que no me importó que lo supieras. Y te mandé llamar. Pues seré digno de tu confianza. He conseguido que no aparezca en la investigación el más leve indicio de tu presencia. Así y todo, tengo una incertidumbre horrible. ¿Por qué? No estoy segura de lo que Tomás sabe o de lo que ignora. Tienes razón. Se ha hablado mucho y algo puede haber llegado a sus oídos. ¿Qué actitud ha tomado contigo últimamente? La de siempre. Cariñoso y tranquilo, como todos los días. ¿Entonces? No lo sé. Yo no conozco a Tomás. Es mi marido, pero nunca me ha dejado conocerlo. Vive rodeado de una capa de serenidad impenetrable. Y ahora me da miedo. No sé de qué es capaz. Si de perdonar, de despreciar o de matarme. ¿Quieres mi consejo leal de hermano? Sí. Confíesale a tu marido toda la verdad. Pero... A un hombre como ese no puede decírsele menos que al confesor. Y eso es lo único que lo vencerá y lo hará perdonarte. No tienes otro camino que seguir. Decídete con la entereza que da el arrepentimiento sincero. ¿Y si te dijera que no estoy arrepentida? ¿Que no estás? ¿Pero cómo? No, Manolo, no lo estoy. Me siento menos arrepentida que culpable. Ningún afecto. Ninguno borrará de mi corazón el amor al pobre muerto. ¿Verdad que así no es posible la confesión? Para decirle la verdad a Tomás, tendría que decirle que le tengo ternura de hermana y veneración, pero que el amor, el amor de hombre y mujer no brotará jamás de nuestra unión árida y fría. Y también tendría que confesarle que mi hijo no es de él, sino de Federico. ¿Tu hijo? El hijo que pronto nacerá. Pues aún así, si le dices todo lealmente, estoy seguro que te perdonará. No sé, no sé y tengo miedo. Mi vida no me importaría, te lo juro. Pero la de mi hijo. Augusta, veo que en efecto no conoces a Tomás. Vamos. Ten valor y confíesate con él. Está bien, Manolo. Está bien. Veré si tengo corazón. Veré si mismo. Veré. Veré. ¿Qué es Tomás? ¿Estás muy cansada? No Es temprano todavía y si no te sientes mal, podríamos hablar un poco No, no me siento mal Hablaremos Dios mío, ¿lo sabe o quiere saberlo? ¿Cómo leer en esa frialdad de su rostro? No me atrevo a provocarla ¿Será capaz de confesar lealmente? Me temo que no, que no ¿Por qué me mires así? ¿Es que quieres decirme algo y no te atreves? Es que te veía temerosa y esperaba a que te tranquilizaras ¿Temerosa yo? Sí, ya sé que eres valiente, no me lo digas Pero también yo lo soy Y puede que más que tú Ya que tengo ánimo suficiente para poner la verdad sobre todas las cosas En todo eres superior a mí No he querido decir eso Pero así es Eres un hombre único Que se ha pasado la vida cultivando su espíritu Dominando las debilidades humanas Sujetando todas las pasiones Nunca podré acompañarte a tan grandes alturas Soy muy terrestre Peso mucho Y cuando quiero volar Caigo y me estrello Dejémonos de rodeos, Augusta Desde que Federico Viera se suicidó Tu nombre ha andado en lenguas de la gente No quiero añadir más La verdad he de saberla por ti Pero... Es falso, desmiéntelo Si no lo es Debo de saberlo por ti misma Pero has podido creer No creo ni dejo de creer nada Espero a que tú hables No puedes tomar en serio esas infamias Luego afirmas que es falso lo que se dice ¿Y lo dudas? No afirmo ni niego ¿Por qué tiemblas? Yo... Estás muy pálida Estoy enferma Enferma de temor De temor Tranquilízate Y piensa bien lo que has de decirme No quiero violentarte Ni hacerte sufrir Únicamente Quiero saber lo que tú decidas decirme Espero Dios mío lo sabe Lo sabe Su serenidad me da miedo Y si no lo sabe Y yo se lo digo Y si tras esa tranquilidad Hierve el pensamiento De matarme No No confieso Tengo que salvar a mi hijo Que confiese Que se arrepienta sinceramente Si no Tendré que arrancármela del corazón Aunque me lo destroce ¿Lo has pensado ya? Nada necesito pensar Luego sigues negando Firmemente ¿Está bien? ¿Me crees? Sí No, no me has creído No, no te he creído Yo sí que no puedo mentir Pero no tomo en cuenta tu respuesta Piénsalo todavía Es inútil, Tomás Yo sé que no Mañana hablaremos Sí, será mejor Ahora me siento muy cansada Pues vete a descansar Y prepara bien tu decisión Pero antes de decidir, Augusta Pesa cuidadosamente La honda ternura Y el entrañable cariño Que te he tenido Y que te sigo teniendo Piensa que tal vez La pasión arrebatada Y fogosa Sea lo más brillante Pero que también es Lo menos perdurable Y valioso del amor Porque el amor verdadero Es ese lazo Aparentemente suave Pero que va anudándose Y estrechándose Día a día Con los años Entre marido y mujer Es ese tibio Y hondo sentimiento Que se engrandece Sin cesar Y que termina Por ser el más grato El último De nuestros refugios Mientras que la llama De la pasión Decrece y se extingue Piensa en todo esto Y Mañana hablaremos ¿Por qué no te has ido? ¿Es que quieres decirme algo? Es que no tengo sueño Y vengo por un libro ¿Por qué no la mato, señor? ¿Por qué no la mato? ¿Por qué no te has ido? ¿Por qué no te has ido? ¿Por qué no te has ido? Tomás, ahora sé con entera certeza que tu perdón dependió únicamente de mí Pero aceptarlo hubiera sido desleal No sólo para ti, sino también para alguien más Necesito sufrir el castigo que merezco Y me voy sin nada a buscarlo en la pobreza En la vida de sacrificio que me impongo desde hoy para hacerme digna Ese alguien, un ser inocente me lo está exigiendo Y cada día me lo exigirá más Con dulzura pero con tremenda urgencia Con amor pero implacablemente Para él y para Dios necesito limpiarme de mi falta y purificar mi corazón Tanto, tanto que nunca será bastante Si un día me perdonas, no me lo hagas saber Guárdalo como un secreto que mucho me ayudará Adiós para siempre Augusta Bueno, por favor, saca el corizo S Chau 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 Gracias por ver el video.